¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que queremos plantear acá es un movimiento ciudadano de personas preocupadas, ocupadas con lo que ocurre. Queremos combinar la entretención, hacer lo que no se hace, tener un espacio público, adueñarnos de él, compartirlo. Y al mismo tiempo tener un cruce de ideas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!